Gracias a Julián, Diana, Pancho y Karen. Muy buenas noches, señor Presidente. Buenas noches a las autoridades que nos acompañan. Con mucha emoción les digo que hace 43 años, un 8 de diciembre de 1978, a esta misma hora y en este mismo lugar se inició la primera Teletón chilena. Con mis jóvenes 38 años y con una ansiosa inexperiencia iniciamos en ese entonces una hermosa campaña que recibió desde sus inicios el respaldo de la gran mayoría del país. Tenemos que agradecer principalmente a la televisión chilena y al mismo tiempo al Banco de Chile por el firme respaldo que nos dieron desde el comienzo hasta el día de hoy. En las actuales circunstancias los medios nos han apoyado más que nunca, incluso aumentando su compromiso. Se nos agregó la cadena regional de televisión Arcatel, la Asociación Chilena de Radiodifusores de Chile, Archie, los canales de cable de Zona Latina, Vía X, WAP y el canal del fútbol TNT. El Banco de Chile, entendiendo las dificultades que presentan los aforos y las limitaciones de la pandemia, se ha abierto generosamente a que puedan participar todos los bancos del país a través de un botón digital en la cuenta 24.500-03. Todos los bancos aceptaron el desafío y están presentes a través de este botón digital y quisieron un aplauso para ello. Haciendo un recuerdo de esa histórica primera Teletón, me acompañaba también al piano el maestro Valentín Trujillo. Maestro, pero el paso inexorable del tiempo siempre está presente. Yo estoy a punto ahora de cumplir 81 y usted, amigo Valentín, cumplió 88, o sea, estamos llenos de ochitos los dos. Bueno, tenía jóvenes 45 años en la primera Teletón. Así es. En este mismo lugar. En este mismo lugar. Sin embargo, igualmente estamos aquí los dos, orgullosos de volver a participar, pero con el firme propósito de invitar a una nueva generación que dirija esta maravillosa obra hacia el futuro. Dar un paso adelante, dar un paso atrás, hay que estudiarlo bien. Yo quiero dar un paso al costado para que otros den un paso al frente. Esta noche, amigo y maestro Valentín, quiero homenajear en su persona a todos los artistas, músicos, animadores, actores, personal técnico que ha dado vida a cada una de nuestras Teletones con este aplauso de nuestro público escaso que tenemos hoy día porque tenemos un aforo importante. También quiero reconocer en la primera fila a Jimena Casarejo que ha estado desde el comienzo en nuestra Teletón y que hoy es vicepresidente del directorio. En ella quiero reconocer todos nuestros presidentes y directores que han marcado el camino de la fundación y le han dado eficiencia a los recursos que hemos recaudado. También en ella quiero reconocer a los periodistas, a los equipos de marketing, a los ejecutivos que han cuidado nuestra imagen. Agrego una mención especial a cada uno de los fieles auspiciadores que siempre han acudido a nuestro llamado con su aporte. Y por supuesto hago un reconocimiento a todas y a todos ustedes los que nos están viendo, los que nos están escuchando, los que nos están leyendo, que han hecho posible estos 43 años de Teletón sobre esta obra extraordinaria podríamos hablar ahora. Somos un ejemplo de lo que logra la solidaridad. Deje de darles solamente cifras. Cuando nos iniciamos se atendía el 5% de los niños de Santiago. 75 niños en una vieja casona de la calle Huérfano dirigida a don Ernesto Rosenfeld. Habían 22 funcionarios. 43 años después tenemos 14 institutos a lo largo de todo el país. Tenemos 1.100 funcionarios entre médicos, oficiatras, kinesiólogos, asistentes. Tenemos 2.500 voluntarios y atendemos de esa manera al 93% de los niños con discapacidad en Chile y le hemos dado visibilidad a la discapacidad que es casi un 20%, cerca de 3.800.000 personas. En estos tiempos de pandemia todos sabemos que han sido duros, difíciles. Pero nosotros hemos superado todos los escollos. Hicimos con éxito en abril del 2020 la primera Teletón virtual del mundo. Gracias al esfuerzo de todos ustedes nunca detuvimos la tensión. Ni en los tiempos más difíciles de la cuarentena y con las restricciones sanitarias más severas. Fue así como nuestros médicos fueron a las casas. Fue así como pudimos atender a todos los niños que no podían ir a los institutos. Fue así como nuestros voluntarios nos ayudaron a entregar a los más vulnerables también recursos para supervivencia. Fue así como pudimos hacer unos cojines para quienes estaban entubados por el COVID en los hospitales. Repartimos medicinas con nuestra ambulancia. ¿Cómo lo hicimos? Gracias a los recursos que todo Chile le entregó a esa Teletón. pudimos por eso en estos últimos 20 meses seguir atendiendo con eficiencia a 31.000 niños y su familia. Lo hemos hecho con amor. Lo hemos hecho con cariño, con eficiencia. Y un reconocimiento especial a estos 1.100 funcionarios, médicos, kinesiólogos, técnicos, asistentes y a los fieles 2.500 voluntarios que han trabajado sin descanso y con riesgo de su propia salud. Hoy estamos tratando de volver a una pseudonormalidad y con creatividad, con empeño y respetando todas las medidas sanitarias tomamos el desafío de hacer un programa de 27 horas. Hay que confesar que no es lo mismo. En esta sala había 1.200 personas. El aforo nos permite 228. No es lo mismo verlos a todos ustedes con mascarilla que poder recibir la sonrisa y la aprobación del aplauso sin verlos así completo. No tenemos estadio, no tenemos la corrida, no tenemos el caupolicán, no tenemos los eventos masivos, pero tenemos lo más importante. Nos tenemos el uno al otro. Esta vez para cumplir con nuestras metas. Necesitamos más que nunca a cada uno de ustedes. Necesitamos que quienes nos ven, nos escuchan o nos leen, nos acompañen hoy y mañana. Más que eso, llamen a sus amigos, a los conocidos, para que también lo hagan y transformemos este encuentro de la esperanza en un evento sin precedente. Dependemos del apoyo de todo Chile. Demostremos nosotros que la solidaridad es imbatible y que en ese aspecto somos campeones mundiales. Mantengamos la esperanza de nuestros pacientes en nuestros corazones. Con esfuerzo, con amor, con porfía, saquemos adelante en estas 27 horas este proyecto. Al final de esta jornada regalémonos la oportunidad de cumplir el compromiso contraído con estos niños, niñas, jóvenes y su familia. Sintamos una vez más el orgullo de lograr, aunque sea con distancia social, ese tremendo abrazo simbólico de Chile y solidario. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cómo nuestros pacientes nos retribuyen la solidaridad? Luchando todos los días sin descanso. Por eso decimos que la Teletón es todos los días. Porque para nuestros pacientes cada amanecer es una nueva oportunidad y cada 24 horas un posible nuevo logro. la siguiente es la historia de un corazón gigante que sueña lo que parece imposible. En esta aventura lo acompaña una comunidad extraordinaria que transforma la inclusión en belleza. Matías Palma, el protagonista de la siguiente historia, nos dice que cuando hay pasión todo, todo, absolutamente todo es posible. Gracias.